Con una jornada de integración en la que el compañerismo y la alegría fueron la nota destacada, el grupo de adultos mayores de Cartago Salud y Vida celebró sus siete años de actividades en beneficio de la población de la tercera edad, así como el Día de la Madre. Los detalles, la música y el baile adornaron la reunión en la que todos los asistentes disfrutaron de la integración. Hoy el grupo Salud y Vida estamos celebrando siete años de feliz asistencia, igualmente en el mismo evento estamos celebrando el Día de la Madre, con unos pequeños detalles, con música, baile, entrega de regalos. Los integrantes del grupo disfrutan permanentemente de jornadas de esparcimiento, ocupación del tiempo libre y charlas con profesionales sobre hábitos y estilos de vida saludable. Nosotros contamos con una psicóloga que es de la Policía Nacional, igualmente una enfermera jefe que nos dicta charlas cada 15 días sobre salud, sobre los sanos hábitos. Igualmente tenemos charlas de psicología con la autora Gabriela Pelayo, también igualmente la Policía Nacional. Igualmente yo no trabajo solo, es un trabajo de equipo. Nuestra mesa, nuestra junta directiva, es un equipo de trabajo y conjuntamente buscamos, gestionamos lo mejor para el grupo. Con un reinado interno en el que fue elegida Andrea Quintana, el grupo Salud y Vida celebró el tradicional Día de las Madres. Como pueden ver, me eligieron aquí como reina del grupo, un reinado interno. Ha sido muy bonito pertenecer a este grupo. Estamos celebrando hoy aquí el Día de la Mamá, el Día de la Mamita en el grupo. Es un homenaje que se les hace a ellas, me incluyo yo también. Espero que las estén pasando muy bien. Gracias por ver el video.